como estan chicos chicos esta nueva video para el canal chicos esta vez chicos hoy creo que vamos a hacer la segunda si la segunda parte de invitando youtubers bueno esta vez con que vamos a hacer mi favorito para nada es mi favorito no fue nada y uno de mis favoritos es ay que video lo veo bastante dos horas empezamos hola somos Oga y hoy voy a ser si voy a ser hoy voy a ser oscura la 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 no 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 ahora Hola amigas. Yo soy Yuya mentira even no tiene pelo pero un cacho pero no es es que no status bueno es que y hoy vamos a aprender a existar vamos a usar con la pirala con la pirala, si vamos a poner un acelerante y si, de hombre esta vez, si ok, ya esta ahora vamos a poner un acelerante en su delante, eh, bueno ahora vengo, esperen un segundo bueno, ya no tenía el acelerante pero por la menos venía esto es un reto, creo si, es un reto ok vamos a ponerlo ahora no le vamos a poner ok a ver ahí ahí está ahí está, como ven es de hombre araña es mi hijo ahí está, vamos a abrirlo ahí está, un poquito me voy a poner un poquito ahí está ahí me puse ven como me lo pongo ahora es suave ah ahí me lo pongo más ahí está ven como me pongo así bien sechino miren bueno, ahora lo voy a cortar un cachito y lo voy a mostrar como hermosa que voy a quedar ahora como me ve me veo re linda bueno hasta acá termina el video de hoy espero que se suscriban chau bueno chicos hasta acá el video de hoy espero que te haya gustado me gustaría muchísimo que te suscribas darle a like compartir nada más chau